Yo estuve en rojo Y lo prohibido He jugado al amor y al desamor He rozado tus labios Sin contra de hecho Puedo ver el desvelo en mi mirada Cuando no hubo consuelo En mis lágrimas Saco la voz que quemé mi corazón Y no pido perdón por lo vivido Tal vez el tiempo me regale una flor Solo yo sabré que aromas me dejó Y que se llevó Secreta intimidad que llevo dentro Susurrando mi amigo su lamento Tal vez el tiempo me regale una flor Solo yo sabré que aromas me dejó Y que se llevó Y que se llevó Camila Méndez